de la policía de control de drogas y la policía nacional de guardacostas. Hoy queremos decirles a nuestros cuerpos policiales que estamos con ustedes, que estos diputados y diputadas de la república hemos trabajado en forma incansable para que ustedes tengan los recursos y tengan las condiciones legales para que puedan operar en un momento donde la embestida del narcotráfico no tiene precedentes en la historia de Costa Rica, que están siendo utilizados por el presidente Rodrigo Chávez y por el ministro Zamora como escudo, a la ineficiencia que ellos durante años han venido ocasionando en la política de seguridad de este país. Que esto no es solamente un acto en materia de seguridad, es un acto en contra del sistema democrático costarricense. Una vez más el gobierno de la república tirando cortinas de humo, en esta ocasión queriendo manipular, digo queriendo porque no creo que lo consigan, porque ustedes diputadas y diputados les consta que las fuerzas policiales de este país han clamado el abandono sistemático de este gobierno. Por eso no creo que la cobarde actitud del ministro Zamora y de Rodrigo Chávez tenga éxito. No sean cobardes, no sean cínicos, la bronca del narcotráfico es con ustedes. Los señalamientos y el control político y las grandes incógnitas que tiene el país sobre la infiltración del narcotráfico es con ustedes, no con la fuerza pública. ¿Cuál es el gobierno que bajó una cuarta parte de la incautación de cocaína? Este, este gobierno la bajó y cerró los ojos. ¿Cuál es el gobierno que mantela a las policías oficiales para detener el narcotráfico? Este gobierno, ¿cuál es el gobierno que instrumentaliza a la policía para poder ponerlos a leer en un teleprompter hablando mal de las diputaciones? Este gobierno reconozca lo que son, son tolerantes en el mejor de los casos con el narcotráfico internacional. No les da ni pena no reconocer eso, por lo menos digan que no han tenido capacidad para contener el narcotráfico. ¿Cuál es el gobierno que está llevando el lamentable récord de muertes? ¡Este gobierno sea más serio, por el amor de Dios! Es tremendo como pretende el Poder Ejecutivo a través del presidente de la república y al ministro presuntamente de seguridad, el señor Zamora, para efectos de manipular a la población nacional y poner en peligro el orden constitucional de este país. Es ingrata la forma en que se tratan a las diferentes policías. Es el primer poder de la república, esta asamblea legislativa, la que tiene la obligación de defender la democracia y las policías que están siempre trabajando en favor de la ciudadanía. Son los que ponen el pecho a las balas. La jefa de fracción oficialista Pilar Cisneros enumeró lo que ha realizado el gobierno en seguridad. Hechos matan mentiras. ¿Cuál es el gobierno que le ha subido el salario después de años de espera a la policía? Este. ¿Cuál es el gobierno que acaba de comprar 30 mil uniformes, 13 mil 500 pares de botas y 4 mil chalecos antibalas? Este. ¿Cuál es el que gestionó decididamente la instalación de escáneres? Este. ¿Cuál es el gobierno que ha recibido un reconocimiento como socio confiable del gobierno de los Estados Unidos y de la DEA en la lucha contra el narcotráfico? Este. ¿Cuál es el que ha recibido reconocimiento de los puertos europeos por el esfuerzo que hemos hecho de parar el narcotráfico? Este. ¿Cuál es el único gobierno de la historia que casi ha duplicado los efectivos de la policía de control de drogas? Este. ¿Cuál es el gobierno que va a poner mil 500 nuevos policías en la calle en julio del próximo año? Este. Nada más que decir costarricenses. La moción aprobada establece el repudio a cualquier insinuación del gobierno de que las acciones de control político por parte de la asamblea representen ataques a las fuerzas policiales.